¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a Tradición del Informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en la Europa League y vamos a hablar del Betis y del Intras de Frankfurt. El equipo de Pellegrini, el Real Betis Balompié, viene de vencer 1-0 al Atleti Bilbao. Un apasionante duelo donde el equipo de las 13 barras tuvo más el balón, pero sufrió más disparos del rival. Cierto que la expulsión de Fekir condicionó los minutos finales, pero si nos vamos a la manera en la que se planteó el escenario táctico, podemos ver cómo los distintos protagonistas que puso Pellegrini sobre el terreno de juego permitieron varios aspectos muy interesantes. El primero de ellos, la incorporación de Juan Miranda, un carrilero lateral que junto con Juan Mir dio mucha profundidad en la banda izquierda. Luego, la interesante puesta en escena de Sabalí, el lateral diestro, también muy profundo y vertical. Y un centro del campo donde el canterano Paul estuvo prácticamente soberbio en labores defensivas y creativas. El Intras viene de ganar 2-1, mismo sistema de juego. Más posesión que el rival, 53,4% y más disparos. Es un equipo que en la última fase de Europa venció al Real Betis Balompié 1-2. ¿Cómo se llevó a cabo ese partido? Pues un Betis que tuvo más el control del juego, un 64,8% de posesión. Disparó más que el rival, pero no tuvo la eficacia de cara a portería rival. Muchos disparos, sobre todo desde la frontal, en un partido de vuelta súper competitivo, muy potente en la fase ofensiva de los dos equipos. Y un Betis que estuvo en la banda diestra más profundidad. Cierto que en la banda izquierda no contaban con un lateral natural, zurdo. Tuvo que jugar Aitor Ruibal en esa posición, un poquito, digamos, como hombre de circunstancias ante las numerosas bajas. Frente a frente, el Betis y el Eintracht se ve perfectamente como el planteamiento del equipo alemán intentaba condicionar la parte izquierda del Real Betis Balompié en salida de balón. Una presión alta sobre Aitor que hizo que Nauf tuviese mucho protagonismo a la hora de robar el esférico. Un centro del campo que estuvo también a merced de Lid y vuelta constante que proponía el equipo alemán. Cierto que es un equipo, el Eintracht de Frankfurt, que domina perfectamente el sistema del 1-3-5-2, con alguna variante de la media punta, pero sobre todo las bandas. Unas bandas muy profundas, la banda izquierda con Kostic y la banda derecha con Nauf. Interesantísimo también el juego entre líneas de los medias puntas, pero es un equipo, como se ve en la imagen, que deja muchos metros a espaldas de sus laterales. De hecho, ese ida y vuelta constantes hace que a veces sufra mucho a espalda de su defensa. Mismo sistema, distintos protagonistas, incluso con el Bayern de Múnich, el equipo alemán de Leintracht sabe jugar de una sola manera. Eso le da mucha fiereza a la hora de ir a portería rival, pero también le genera debilidad, dado que es un equipo por momentos previsibles. Interesantes los distintos futbolistas que vamos a ver a colación. Kostic, yo creo que puede ser de esos futbolistas diferenciales en esta Europa League, una calidad extrema, muy buen centro, magnífico uno contra uno y sobre todo mucha llegada. Rafael Borré, ya pasado por la Liga Española, un delantero de área, muy potente en los remates y sobre todo muy trabajador. Y algunos de los nombres propios también en las bandas, en la banda diestra en concreto. Nauf, el futbolista del Borussia Dortmund, cedido esta temporada al Eintracht de Frankfurt, hace que sea una plantilla muy competitiva, pero sobre todo un equipo que en transición se parte y es ahí donde el Betis tiene que hacer, bueno, su fútbol ofensivo. Una batalla de poder a poder y sobre todo de fútbol de ataque.